Esta planta nació solita en el patio de la casa y la verdad no sé qué es. Se fue desarrollando poco a poco y ahora le están creciendo estos tubérculos. Y aquí estoy confundido, porque muchos dicen que puede ser café, otros dicen que puede ser una especie de guama, el vecino me dice que puede ser una especie de árbol del pan. Y aquí estoy confundido con esta planta. No la he mochado porque la verdad asombra. Le da sombra a los animalitos. Mírenla. Tiene un color hasta bonito. Mírenlas ahí bonitas, pero no sé qué es. Espero que me ayuden con el nombre de esta fruta, si es fruta, si es hortaliza. Mírenla bonita, son bonitas. Y tiene muchas. Así que espero que me ayuden.